Whippo regresó de su breve retiro para convertirse en la pieza clave de FlyQuest, llevándolo a lo más alto de NA y entrando en el Top 8 de este Mundial. El exjugador de Fnatic y Team Liquid tiene su camino lleno de historia para contar, siendo el sucesor de Soas e incluso finalista en la final de Worlds hace 6 años, además campeón en Europa y Norteamérica. Posteriormente, se retiró para luego regresar a la competencia y ganar con FlyQuest la LCS. Y es que el Top belga, que en su momento fue el novato del año 2018, ahora es la experiencia que jugadores como Masu y Quad necesitaban, algo que hemos podido ver en esta fase del sistema suizo contra jugadores como Doran, Aji e Impact. No será fácil, pues su rival es nada más y nada menos que Jenji, el número 2 de Corea y campeón del MSI quienes arriban a este duelo como invictos. Además de que históricamente no ha perdido contra equipos occidentales en Worlds desde hace 3 años. No obstante, la historia y las hazañas siempre terminan llegando, y Weepo lo apostará todo para que la victoria caiga sobre el árbol de las hojas verdes. ¿Y tú, qué opinas? ¿Volverá Weepo a la final de un Mundial para esta vez gritar campeón? ¡Descúbrelo este jueves 17 de Octubre en los cuartos de final de Worlds 2024! Por cierto, recuerda estar atento a la página oficial de LolliSports o en nuestras redes sociales para no perderte nada.